¡Suscríbete al canal! La verdad es zarpado que hayan hecho un evento así acá Parece que estamos en Estados Unidos Bueno, esto está a otro level El Rama se le cae la baba Yo vine a ver caminando No, con las dos caguas arriba Boludo No, 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 lo que es este lugar Che, la verdad se pasaron Increíble A los Estados Unidos, como debe ser Hermoso, boludo La Jeep, la Wrangler Con los dos caguas a cero kilómetro ahí arriba No, 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 no Bueno, el año que viene Va a haber un cartelito de Jeep Olvidate, vamos a estar ahí Y yo voy a estar ahí adentro El guachín ese está súper yankee Ese vino de California Sí, 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 sí Bueno, ¿qué pasa? Perdí Llegamos a Pina Salió ¡Sale! Che, bueno, salió ese canje de medialunas A los chicos de Innsbruck Café La verdad se pasaron Nos dieron una docena Che, el calor que hace a mí es una locura Es una locura Está muy pesado Che Nada, boludo Vamos a ir a dar una vuelta ahora a los Medanos A ver qué onda Dale Vamos esperando acá a las chicas Dale, che Nada, amigo, está explotada gente Mal Así que nada Vamos a ir a ver qué onda La frontera Y bueno Más tarde Tipo, creo que 8 Es La carrera Ya empiezan las carreras Vamos a ir ahí A filmar las motos A filmar los stand Vamos a ver si copamos ahí una gorrita de Monster Una remerita, algo Sí, pero nada, amigo Épico Hasta ahora todo épico Ya retiramos las entradas Ya tenemos las facturitas Así que nos vamos para la frontera un rato Bueno Antes de entrar Como siempre Desinflando un poquito la rueda Más allá de que sea 4x4 Hay que desinflar un poco Como para andar tranqui Así que nada Desinflamos Y nos metemos para dentro nomás Está lleno de gente, guacho Mal A ver, ¿el vos? ¿Listo? Bueno A ver, qué haganos un poquito ¿Cómo haces? Para entrar Para todos los que tengan una Amarok Para Amarok 2.0 Biturbo 2.0 Lo primero que tienen que hacer Automática Es citar las ruedas en 15 libras O a ojo Si ya están más cancheros Después Apretar el botón este De control de tracción Y este de off-road Bien Después la bajas Si es automática La pones ahí Ahí Ah, en secuencial La pones en secuencial Bien Nada, y entras en segunda Y si ves que necesitas Le mandas tercero a fondo Bien Te ves zarpado Uff Los hoops Ah, va, va Están volando Volando no pasa Amigo, ¿cómo sonás? Es el turbo No, un duque Boludo ¿Cómo no es eso? Y yo montaba un boludo Mirá el duque Amigo, ¿cómo entró acá? Ale, clavó un taco atrás No, qué carajo Ale, ¿qué? Suena Dado cero Y si quiere Dame una vuelta Primero Uy, mirá como se enterró Esa jilipa Amigo, no la saca más No pasa nada Nada, el otro lado baja bien Y nada, el otro lado baja bien Se ve nada Y nada Igual, eh ¿Quieres tocar la cabeza para afuera? Casi una fina rama en la salida, se va a poner heavy Uy acá hay un osito desde la Ford me parece que sabe lo que hace la suspensión dale dale va 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 hay lugar hay lugar este está acá bien atento ahí está ahí lo tenia que lo va a ayudar ¿cuánto es de loquito? 10 lucas nooo mirá como se quedó es rey super parche bien a fondo ahora ya 2 3 3 4 3 4 2 2 1 2 3 3 4 3 4 4 5 4 El chucky de arriba es buenisimo Chico de Ryder Pro Ahí Lomi ya esta filmando a full para el vlog y el abu que tenes es en las manos Estamos filmando justo en un vlog Che que llegaron hoy? Si, ahi estabamos pensando en hacer una Willy por aca Ah tenemos No se si tanto No se si se fue eso De una Tienen varios para elegir Si vimos que no hay un tornado Este cumpleaños hoy boludo Feliz que sea Yo había visto en historia hoy boludo Che zarpado amigo Zarpado todo la verdad Gracias Vi ahi a Baru andando en la arena Bien Se la banca con el turbo Se la banca Pero mejoro Está muy bajo Bueno si si Y la verdad que el turbo no ayuda a Barra el área No? Porque Tira arriba Entonces por ahi No, es que alturo tanta potencia porque patina De la patina El otro día se me enterro Porque me patino Y hizo tope abajo Y con lo bajo que esta boludo Y encima tiene todo diferencial abierto Patina una sola rueda de las 4 Estaba en el aire Estaba en el aire Te enterraste de uno Si no no podias salir nada Pero que divertido boludo andar con eso Si si Pero bueno Bueno guacho Muchisimas gracias Ahora vamos a ir a grabar Los pears famosos Ya estamos repartiendo fotos Es la boleda de las 5 caiga cada uno Si 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 Calmate Calmate boludo Calmate que nos vamos a quedar sin calcomania Para la gente Que anda guacho Bueno fueron los primeros nada mas Si 5 4 3 2 1 Se nos viene El Champs Series En Pinamar Super 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 ¡Lonalcaron! 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 El radiador en un acero de la calle El radiador en un acero deно Que estamos pasando Máximo Cáceres Máximo eficacia Máximo 90 y sus atones Laponés da el carro Pro motivationso y segundos nada Las mías son buenas ahí A ver si me tiran el colcho Dale guacho ¡Suscríbete al canal! 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 ponen la bandera sacalos de ahi boludo quien gana guacho quien gana poli alguno de los dos los poli 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 adentro la marea verde la marea verde dale alto dale alto como esta el tacho pegadito uuuh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!